La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En lo que significa ese encuentro con Jesús En el capítulo primero de esta serie decíamos que Benedicto nos recordaba Que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea Sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona Que le da un nuevo sentido a la vida y con ello una orientación decisiva Esa persona con la cual nosotros nos encontramos es Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre Ahora bien, ese encuentro con el Señor que podemos tener de una o de otra manera Debe seguir un proceso de crecimiento, un proceso de discernimiento Para encontrarnos no con el Dios de nuestra idea Sino con el Dios vivo, así como es Él Así como Él se nos quiere manifestar Porque nosotros muchas veces corremos el riesgo de encontrarnos con una linda persona Con un ser imaginario Y eso hace que vivamos de una ilusión Y ser cristiano no es vivir ilusionado Ser cristiano es vivir profundamente la realidad de Dios Desde Dios Pero encarnado en lo concreto, en lo real En lo cotidiano Como para ilustrar esto que dicen seguramente más de uno Que de qué estará hablando el curado Sería bueno que recordemos la experiencia de dos Dos hombres Adultos, jóvenes, no sabemos Varones, los dos El Evangelio de Lucas nos los cuenta Y nosotros los conocemos como los discípulos de Maús Eran dos Que el domingo, el primer domingo de nuestra historia El domingo de la resurrección, por la tarde Se estaban yendo de Jerusalén Podemos decir así, desilusionados Estaban regresando a su tierra, a Emaús Y en eso Se les aparece Jesús resucitado Y Lucas nos dice algo muy interesante Sus ojos no lo reconocieron No lo reconocieron No lo reconocieron Y Jesús se acerca con Trán de querer Dialogar con ellos y les pregunta ¿Qué les pasa? Y estos dos Lo ven Lo miran Y le dicen Y bueno, estamos acá volviendo ¿No? Por las cosas que han pasado Y Jesús le dice ¿Y qué ha pasado? Y allí le responde Pero, escúchame Vos sos el único forastero Aquí en Jerusalén Que no sabe lo que ha ocurrido Con Jesús de Nazaret ¿Qué ha ocurrido? Bueno, nosotros pensábamos Porque lo habíamos visto Lo habíamos escuchado Habíamos estado con él mucho tiempo Habíamos visto su enseñanza Sus milagros Y entonces estábamos pensando Que él era el Mesías Que el Señor había prometido a su pueblo Pero, ¿qué pasó? Los jefes de nuestro pueblo Lo entregaron Pilato lo Crucificó Murió Y está enterrado Bueno, hoy a la mañana Algunas mujeres De las que están con nosotros Dicen que fueron a su tumba Y la tumba estaba vacía Y que Estaba vivo Y se les había aparecido Dos de los nuestros Fueron corriendo Y vieron la tumba vacía Como decían las mujeres Pero a él no lo encontraron Entonces Jesús Les dice Hombres duros de entendimiento Nosotros acá en Argentina Les diríamos Cabezas duras Ustedes no han comprendido Lo que decía La palabra Acerca De cómo Debía ser el Mesías Cómo debía Padecer Y entonces Dice Lucas Comenzando Por el primero de los libros Le fue explicando Todo lo que había sido revelado Y ya Estaban llegando al pueblito Y Jesús hace alemán De seguir adelante Y entonces uno les dice Señor No sigas caminando Porque ya Anochece Se hace tarde Es peligroso el camino Quédate Con nosotros Y entonces Jesús Se acerca a la casa Cuando Van A empezar La comida Tomó el pan Lo partió En ese momento Ellos se dan cuenta Que era el Señor Jesús Y Jesús desapareció De su vista Y entonces Liberados de todos los miedos Salieron de vuelta Al camino Y salieron corriendo A Jerusalén Y se encontraron Con los apóstoles Reunidos Y le dijeron El Señor ha resucitado Cuando íbamos de camino Nos explicó Las escrituras Y nos ardía El corazón Y después Lo hemos visto Y descubierto En el pan Partido En el pan De vida En la Eucaristía Que lindo ¿No? Ahora Detengámonos un poquitito En estos dos Discípulos Van tristes Ellos conocían a Jesús Conocían a Jesús Histórico Se habían encontrado Con el Señor De los milagros Con el Señor De las palabras lindas Con el Señor Que daba buenos consejos Con el Señor Que invitaba A vivir Bien Se encontraron Con Jesús Y se habían creado Una linda imagen Se habían ilusionado Con Jesús Y la ilusión No es real La ilusión Es achicar Lo otro A mi medida Achicar Lo otro A lo que yo creo Que lo otro Debe ser El amor Entre novios Comienza Con una ilusión Linda Los novios Se encuentran Y se ilusionan Esa persona Él Ella Va a llenar Mi vida Va a llenar Mi corazón Y entonces Están Viviendo En el aire En las nubes Hasta que Se caen Se rompe su ilusión Porque esa persona Es tan limitada Como yo Tiene defectos Como yo Tiene limitaciones Como yo Y entonces Pierden la ilusión Que tenían Pero ahí comienza El amor El amor Verdadero Porque ya No es Ese Ilusorio Esa ilusoria Con la que me he encontrado Sino Este Esta Este Y esta Real A veces Con Jesús Nos pasa lo mismo Como estos discípulos Nosotros nos creamos Ilusiones Acerca de Jesús Y entonces Pensamos Y tantas cosas Pensamos Acerca de Pero ¿Qué pasa? Esas cosas Que pensamos Muchas veces Se nos vienen abajo Nosotros En ese momento Nos desilusionamos Yo pensaba Que él Dirían Los discípulos De Baús Iba a tomar Las armas Iba a conquistar Primero Israel Y después El mundo Y nosotros Ibamos a ser Poderosos Porque el Dios Poderoso En su pueblo Iba a triunfar La ilusión La ilusión Y sin embargo Ellos A partir de esa Ruptura De la ilusión Tienen otra Experiencia Más profunda Ya No Se encuentran Con el Dios Que los ha ilusionado Sino con el Dios Que los ha hablado Les ha hablado A través de la palabra Y escuchan la palabra Y meditan la palabra Y la palabra Hace que les Arda el corazón Pero ya no es La palabra humana Que yo me imaginaba Que tenía que ser así Es la palabra De Dios vivo Que resuena Y ya No está Primero Lo que yo quiero entender O lo que a mí me parece Que dice la palabra Sino está La apertura Del corazón La apertura Del corazón Para que esa palabra En verdad Pueda fecundar Y a partir de ese momento Esa palabra Que habían escuchado Mil veces Esa palabra Se transforma En palabra viva Y ellos se dieron cuenta Después Acaso no ardía Nuestro corazón Ese ardor Que da la fuerza Del espíritu Que está actuando En nosotros Y después En la cena Cuando tiene ese momento Distinto La fracción Del pan Como dice Lucas Tan lindo Y que nos hace recordar Porque evoca El pan partido Eucarístico El pan de la misa Y el Señor Viene ahí Y el Señor Está ahí Por eso es muy importante Dejar de ser Cristianos principiantes Que vivimos de ilusiones O vivimos de sentimientos Ay Padre Ya no siento La oración Ya no siento La palabra Ya todo es distinto ¿Será que habré perdido La fe? No hermanito No hermanita No perdiste la fe Perdiste la ilusión Has dado el primer paso Para encontrarte Con el Dios vivo Con el Dios verdadero Estás caminando En la fe Y estás creciendo En la fe Te estás encontrando No con el Dios Que imaginaste Sino con el Dios real Ahora bien Te podés quedar En tu desilusión O esa desilusión O esa desilusión Te debe ayudar A ahondar Y eso es lo que te pide Dios Creer en el Dios vivo Abrir tu corazón Al Dios vivo Creer en su palabra Creer en lo que ha dicho Creer en su presencia En su presencia providente En su presencia de gracia En los sacramentos En su presencia eucarística Creer que él está Aunque no lo sienta Creo Y porque creo Confío Y entonces Se va transformando Mi corazón Y mi vida El discípulo es aquel Que se encuentra con Jesús Pero no con el Jesús Producto de su ilusión De lo que debería ser Dios Sino Con el Jesús real El discípulo Es El desilusionado Que cree No en sus ilusiones Sino Que desde esa desilusión Purifica su fe Y puede Creer En el Dios vivo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!